Este lunes se cumplen cinco años de la muerte del entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, en un accidente aéreo. El Airjet 45, en el que regresaba de una gira por San Luis Potosí, cayó en la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Con él viajaba José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PGR y principal responsable de la lucha contra el narcotráfico. Uno de los escoltas me llegó y me dijo que mi papá había dado instrucciones que me fuera directo a la casa. Entonces ya llegando hacia el camino, hacia la casa, con el radio, pues escuchó que había caído un avión en reforma. Y hasta como hora y media después, ya fue cuando nos dijeron que sí, que sí realmente iba en el avión y que había fallecido. Era el hombre que para efectos prácticos había creado la Siedo. Contaba con el reconocimiento y apoyo del Ejército Mexicano y de las Corporaciones Antidrogas de Washington. Estimado José Luis, no puedo creer que haya pasado un año desde que te vi en México. Felicitaciones en sus operativos contra Ociel Cárdenas y Armando Valencia. Ustedes están haciendo historia en la lucha contra la delincuencia transnacional. Cuenta conmigo para cualquier apoyo posible desde Nueva York. Firma Anthony Plácido. Departamento de Justicia de la DEA. El funcionario que más atentados frustrados había sufrido, el que detuvo a más narcotraficantes y operó su extradición a los Estados Unidos. Me afectó terriblemente enterarme esta mañana acerca de los dos recientes atentados de los que fuiste. Tan solo quiero expresar lo afortunado que es México al tener servidores públicos con tu nivel de coraje y dedicación. Sé que para ti, estos riesgos son algo que has aceptado como parte de tu vida diaria. Aquellos de nosotros, quienes somos lo suficientemente afortunados de no sufrir estos riesgos, tan solo podemos expresar nuestra más profunda admiración. Gilles Packman, Embajada Británica en México. Lo que se vino desempeñando durante varios años, se lograron muchísimos resultados. Resultados como prácticamente el desmantelamiento, por ejemplo, de la organización Arellano Félix, en donde llega un momento en que se afecta tanto la estructura de la organización, el tráfico de drogas, que esta organización deja de operar en el tráfico y a efecto de mantenerse en sus actividades criminales, cambian, cambian de actividad y empiezan a dedicarse al secuestro. Santiago Vasconcelos no quería ser recordado como el zar antidrogas. Su objetivo era la Suprema Corte, pero no como una meta personal. Era un convencido de que la lucha contra la delincuencia organizada tenía que darse en las calles, que debían involucrarse en ello las fuerzas de seguridad. Creía que para ganarla eran imprescindibles dos cosas, una sólida labor de inteligencia y un marco jurídico que no dejara espacios de impunidad. Venía llegando de trabajar, eran, no sé, nueve y media de la noche, diez. En el accidente también murieron el director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Monterrubio, el coordinador de eventos y administración, Arcadio Echeverría, la directora de información, Norma Angélica Díaz, los tres tripulantes de la nave y otras cinco personas que se encontraban donde cayó el avión. El tren de aterrizaje principal derecho y aquí podemos detectar que los componentes todos se encontraron precisamente en el sitio del accidente. En el extranjero, otros van a ser investigados aquí en México, pero esa es la parte crítica de los componentes que se van a analizar. Y para poder proceder a la apertura de esas cajas, seguimos un protocolo muy particular. Las causas del accidente, de acuerdo con la investigación oficial que llevó a cabo Aeronáutica Civil, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue pérdida de control a baja altura, posterior impacto de la aeronave con el terreno por encuentro por turbulencia de estela producida por la aeronave que le precedía. Órale, la turbulencia de este, el copiloto. ¡Ay, güey! El piloto. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó, Moti? En este momento, el piloto hace clara referencia a la turbulencia dejada por la aeronave que le antecede. El copiloto. ¡Ay, cabrón! El piloto. ¡Ay, ay! El piloto. ¡Álvaro! ¿Qué hacemos, Álvaro? El copiloto. Expresión ilegible. El copiloto nuevamente. ¡Déjamelo, déjamelo, 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 déjamelo! El piloto tuyo, Álvaro. El piloto, aparentemente. ¡Hijos de tu puta madre! El piloto, aparentemente. ¡No, Álvaro! Extraoficialmente, se habló de la impericia de los pilotos que incluso, se dijo, estaban poco familiarizados con la operación del aparato, un Learjet 45 Serie 028, matrícula XC-VMC. Este fue su primer y último vuelo del aparato, después de haber sido sometido a un mantenimiento mayor del 21 de octubre anterior en la empresa Standard Aéreo de Houston, Texas. Un accidente que simbró al país y marcó un antes y un después en la administración del expresidente Felipe Calderón.